En la Candelaria buscan padrinos para varios proyectos culturales a través de la convocatoria Cocrea 2022. Quienes inviertan pueden acceder a una significativa deducción de impuestos. Daniela Espitia, buenas tardes y ¿de cuánto estamos hablando? Así es, buenas tardes. Pues una deducción del 165% con respecto al valor de su inversión o donación en su declaración de renta podrán tener los contribuyentes por invertir en estos proyectos. 75 emprendimientos del sector cultural de la Candelaria buscan padrino. La estrategia funciona a nivel nacional. Mediante el decreto 624 de 2022, el Ministerio de Cultura reglamentó el procedimiento para acceder a este incentivo tributario por inversiones en la economía creativa. Por ejemplo, si ahora pagas 100 millones de pesos con este apoyo, tan solo pagarás 43 millones de pesos en impuestos. Las iniciativas están en la página www.cocrea.com.co Esta idea es la Escuela Taller de Encuadernación, que busca no solo enseñarle a mujeres y a jóvenes la alternativa de un oficio artesanal y ancestral como la encuadernación hecha a mano, sino darles una oportunidad, una herramienta para emprender. Soy una mujer de 27 años, madre, estudiante, víctima del conflicto armado. Buscamos hacer toda una línea de producción de pañoletas, camisetas, ropa interior. La convocatoria de Cocrea este año cerró con 844 proyectos postulados en los 32 departamentos del país. La apuesta en la capital se focalizó aquí en la Candelaria con los más de 70 emprendedores que buscan apoyo. Es la información desde el centro de Bogotá, Daniela Aspitia, Noticias Capital.